¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 and ya amando, déjame en paz, a mí que más te da lo que yo haga, sólo me dedicas al zorbar, y al final haré lo que me dé la gana, location una bebida y una neana. Siéntese que tengo que sabiar No quiero decir ni de tus hermanas Si te quiero no te quiero Verdad Déjame en paz A ti que más te da lo que yo haga Solo te dedicas a tu hogar Y al final te dedicas a tu hogar Déjame en paz A ti que más te da lo que yo haga Solo te dedicas a tu hogar A tu hogar Solo te dedicas 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 a tu hogar